Hey players, ya fueron reveladas todas las misiones especiales para poder desbloquear al Pokémon viajero del tiempo, Celebi. Y pues el día de hoy vengo a traerles una guía completa y detallada, paso a paso, pasito a pasito, suave, suave, no, no, pero... Una guía detallada para que ustedes puedan completar estas misiones de una manera más fácil, ágil, rápida y sobre todo en menos días. Porque sí, si Celebi es un Pokémon viajero del tiempo, ¿por qué nosotros no podemos aprovechar el bug y también viajar en el tiempo y saber qué es lo que nos depara las misiones especiales? Ok, entonces antes de comenzar me gustaría hacer un homenaje al Pokémon viajero del tiempo y recordar esa primera vez en que salió en Pokémon GO, que fue en el Chicago Fest del 2018, que me estoy proyectando para las futuras generaciones. Pero a diferencia de Mewtwo, pues Celebi venía con unas misiones especiales que tenían que hacer las personas asistentes a este evento. Pero lo más importante era de que las misiones se habían sido adaptadas para que Celebi pudiera sacarse en un solo día. Y sí, recuerden esto de acá. Ahora bien, habiendo terminado esta historia asombrosa de historia natural de Pokémon GO, pues vamos con las misiones especiales para poder desbloquear a Celebi y todos los consejos que les pueda dar para que ustedes lo hagan mucho más rápido. Antes de comenzar quiero agradecerle a Strauss, a Kelvin, a Nidus Pokémon GO, a Pokémon Goja por habernos dado todas las filtraciones de las misiones y también por habernos dado esta hipografía a Pogo Perú. Las misiones cuentan con 8 partes y ahora sí, vamos con la primera. Ok, entonces la primera etapa consiste en dar más poder a un Pokémon 5 veces, combatir en un gimnasio 2 veces y participar en una incursión. Recuerden que lo que pueden hacer es aprovechar los polvos para un Pokémon que realmente les va a servir para el futuro o bien quieren quemar los polvos en menor cantidad con Pokémon de bajo nivel. Recuerden que para que les cuente la batalla en los gimnasios no necesariamente tienen que ganar, también les cuenta si pierden. Y para participar en una incursión simplemente pueden usar su pase del día y si ya lo gastaron por alguna razón del destino porque recién están comenzando las misiones especiales, pues siempre pueden llamar a la vieja confiable, cambiarle el horario del celular y de esta manera hacerle creer al juego de que estás viajando en el tiempo y que ya es mañana y que estás obteniendo el pase del día siguiente. O vamos, si Celebi lo hace, ¿por qué ustedes no? Luego de terminar esta misiones van a recibir mil puntos de experiencia por cada una de ellas y adicionalmente 10 Pokébolas, un MT de rápido y una Super Incubadora. Y la Super Incubadora le va a servir para el futuro. Así que sigamos, la segunda etapa trata de que tenemos que tener 3 nuevos amigos, evolucionar un Pokémon previamente evolucionado de un tipo planta y atrapar un Pokémon 3 días seguidos. En el caso de los amigos, si no les gusta mucho socializar, lo que pueden hacer es encontrar una persona, agregarla, eliminarla, volverla a agregar, eliminarla y volverla a agregar y de esta manera les va a contar como si fueran 3 nuevos amigos. Pero cuidado, esto puede traer graves consecuencias en tu futuro. Para el tema de evolucionar un Pokémon evolucionado tipo planta, tienen que encontrar un Pokémon que tenga 12 evoluciones. Y finalmente la tarea que más demora de esta segunda misión, tienen que atrapar un Pokémon cualquiera, pero durante 3 días. No necesariamente tiene que ser el mismo. Y no, no pueden hacer el viaje en el tiempo, ya probé. Pero si terminan satisfactoriamente todas estas misiones, pues tendrán 1500 puntos de experiencia por cada una de ellas. Y adicionalmente 1500 polvos estelares de regalo, una piedra solar y un pase de incursión premium. Seguimos rápidamente con la tercera parte de las investigaciones. Tenemos que llegar a nivel 25, usar una piedra solar y nos pide eclosionar 9 huevos. Para poder llegar a nivel 25 tienen muchas opciones. Pueden hacer incursiones, atrapar Pokémon, poner huevo de la suerte, intercambios, evoluciones, misiones. Vaya, en mi época no había eso. Y por último nos pide eclosionar 9 huevos que dependiendo del kilometraje que tenga, ya sea de 2, 5, 7, 9 o 10, pues les va a demorar un poquito más. Pero siempre van a tener varias opciones. Entre ellas, obviamente la más saludable sería salir a correr con tu celular con el juego prendido. Pero bueno, una vez que terminen estas misiones, pues van a tener como recompensa 2000 puntos de experiencia por cada una de las misiones realizadas. Y un encuentro con un Eevee, una roca del rey y otro pase premium. Pasamos a la cuarta etapa de investigaciones, donde nos piden caminar con ese Eevee que acabamos de atrapar. También nos piden evolucionar ese mismo Eevee a Espeon durante el día y enviar 20 regalos a los amigos. Y es aquí cuando te das cuenta que el destino te alcanza y tienes que empezar a agregar más amigos o en todo caso decirles a tus amigos que reciban tu regalo apenas les envíes para poder llegar a los 20. No te olvides que solamente puedes acumular 10 regalos en tu mochila. Y tampoco se olviden de que Eevee solo va a evolucionar en Espeon si es que han caminado 10 kilómetros y si aún lo tienen de compañero. Cuando finalmente logran acabar estas misiones, pues les van a dar 2.500 puntos de experiencia por cada una. Y también otro encuentro con Eevee. 2.500 por los estelares y recubrimiento metálico. Y ahora pasamos a la quinta etapa de las investigaciones especiales. Tenemos que caminar nuevamente con Eevee, pero esta vez tenemos que convertirlo en Umbreon. Para esto nada más tenemos que caminar 10 kilómetros con él y evolucionarlo mientras sea su compañero. Y por último nos pide hacer un intercambio de un Pokémon con ese amigo que eliminaste y agregaste varias veces. El destino te alcanza por 2. Pero lo bueno es que ya pasaste por un montón de cosas y has caminado regular, así que las recompensas deben ser muy jugosas. Ganas 3.000 puntos de experiencia por cada una de las misiones. Y adicionalmente un trozo de estrella, 15 bayas piña y una mejora. Pero no se preocupen porque la cosa se pone mejor en la sexta etapa. Tenemos que visitar una Poképarada 7 días seguidos. Vamos, vamos a perder otros 7 días. Ya no quiero hacer nada por esto. Ok, 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 ok. No se preocupen porque para esta etapa sí funciona el viaje en el tiempo. Y pues van a poder utilizarlo para poder disunir de 7 días a 6 días el tiempo de espera. También nos piden que utilicemos 25 bayas piña para poder capturar un Pokémon. Y recuerden, pueden interactuar con un Pokémon, darle la valla piña, luego botarle el Pokémon y seguir su camino y la piña les va a contar. Y por último, utilicen un objeto evolutivo 2 veces. Luego de esta misión tan, pero tan, pero tan larga, pues nos van a dar como recompensa 3.500 puntos de experiencia por cada una de ellas. Bien merecido. Y también 3.500 polos estelares, un escama dragón y 5 bayas piñas plateadas. Spoiler. La nueva valla plateada permite ganar el doble de caramelos y adicionalmente darnos una mayor posibilidad de captura al Pokémon. Sétima etapa de las misiones especiales. Captura 40 Pokémon tipo planta o psíquico. Para esto recurran a los grupos de WhatsApp, a los nidos. Y si no, pues vayan jugando por la calle. Recuerden que el objetivo del juego es salir a jugar. También acertar un tiro curvo excelente. Para eso pueden utilizar las incursiones, por ejemplo la de Tiranitar. Es imposible que lo fallen. Y conseguir una medalla dorada de Yoto. Que esa es una misión que seguramente para las nuevas personas se les va a hacer un poco más complicado. Hagan evoluciones, capturen y niños coman sus vegetales. Ah no, y jueguen. Una vez terminadas todas estas misiones, pues le darán 4.000 puntos de experiencia por cada una. Y adicionalmente, el tan esperado encuentro con Celebi. Y no, no le pueden dar bayas a Celebi. Ni a ningún Pokémon mítico. También les van a regalar un MT cargado y 10 bayas piñas plateadas adicionales. Finalmente terminamos con la misión número 8. Pero Lonzo, ¿qué más podemos hacer si hemos capturado a Celebi? Pues la misión número 8 es justamente capturar a Celebi. Y te van a dar 20 caramelitos adicionales. Una super incubadora. Y 5.500 polos estelares. Que si los juntaste todos, pues vas a poder utilizarlos para subir a Celebi. Por lo menos 3 niveles. Así que ya está, estas fueron todas las misiones especiales para poder capturar a Celebi paso por paso. Pasito a pasito, suave suave, sí. Y dale con lo mismo. Un saludo para Jesús Alexander para que encuentre su macujita SHINY. Para Sergio Benemides desde Trujillo. Y para Bruno Cárdenas que puede salir SHINY de nuevo. Saludos para EmanuelXD. Rick Ortega y para el Team Magical SHINY de Vía Salvador. El Team Dorado de Vía Salvador. ¿Es idea mía o dijiste HO? Pues lo que pasa es que hace tiempo yo decía HO a HO HO y JU JU. Y así pues. ¿Por qué mueves tanto la mano? Bueno, quédate quieto. Ok. Paciencia. La gran paciencia.